Presidente TCE garantiza impugnaciones serán falladas en totalidad antes del sábado. Román Jaques Liranzo reveló que hasta el momento más de 90% de las impugnaciones han sido falladas y de estas un 70% ya ha sido notificada a las partes, por lo que aseguró que a más tardar este sábado habrán concluido con la totalidad de los recursos. Lo que ocurre es que una cosa es deliberar, otra cosa es hay que hacer el fallo, hay que revisarlo, hay que darle un número y eso tiene un proceso, pero en esta semana, y esa fue la promesa que le hicimos al presidente de la Junta Central Electoral, a más tardar el sábado la última sentencia estará notificada. ¿Cuánto será? Más del 90% está fallado. El magistrado dijo que se reunió con el presidente de la Junta Central Electoral donde se definió que sólo se imprimirían las boletas de aquellas demarcaciones que no tienen conflicto. Sin embargo, reiteró que la ley electoral impide la impresión de las boletas hasta tanto culminen con los recursos pendientes. Este jueves, el Tribunal Superior Electoral celebró una misa de acción de gracias por motivo de su octavo aniversario. Durante la homilía, el párroco Freddy Bretón exhortó al TCE a trabajar para garantizar la seguridad del proceso electoral al tiempo que instó a la población a ser cauto al momento de elegir. Podemos que podemos hacer los creyentes de ese escolar para que el trabajo de ustedes sea realizado como se debe y el pueblo pueda hacer la satisfacción de una institución que cumple con su talento a quien en este país. Agregó que unas elecciones en orden y respeto garantizan la paz de la nación.